Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy os traigo un brujo agro que me ha sorprendido una barbaridad. Es increíblemente fuerte, es lo más roto que he visto desde que ha salido el miniset, lo cual me sorprende un montón. Además lo quiero traer antes de que lo haya traído más gente. Y que lleva muchas cartas nuevas del miniset, además llevamos 4 de las 5 cartas nuevas para brujo, teniendo cuenta doble clase y todo eso. O sea, muy tocho porque lleva muchísimas cosas nuevas, un estilo de mazo bastante distinto pese a que sigue siendo en esencia un brujo barriles de lodo. Y no es caro, solo una legendaria, unas cuantas épicas, eso es cierto, pero además son todas épicas y legendarias que no van a rotar, por lo que en inversión en polvo arcano incluso no está mal, si queréis gastar por aquí. Y que me parece absolutamente brutal, o sea, si tenéis ganas de craftearos algo, esto es una buena opción, básicamente. ¿Y en qué consiste este deck? ¿De qué trata? Pues como su nombre indica, es un brujo agro, es un brujo barriles de lodo, podríamos decir la versión actualizada de brujo barriles de lodo, que se beneficia muchísimo de las cartas nuevas. Recordemos, los barriles de lodo son cartas que se generan, las pueden generar a raíz de lodo en las ruedas o asistente de eliminación, que cuando se descarta o se destruye, nosotros jugaremos con el tema de destruir, inflige 4 puntos de daño al enemigo con menos salud. Aquí fijaos que para descartar los del fondo del deck, que este nos mete 2 al fondo del deck, y lodo en las ruedas nos mete 1 por cada golpe que recibe al fondo del deck, originalmente llevábamos al socio este de esta expansión, eliminador de residuos. ¿Qué pasa? Que la creación del caos, el hechizo del nuevo miniset, es muchísimo mejor para esto. Este hechizo es brutal, por 6 de mana, 6 daños, más destruir tus 6 cartas del fondo, que pueden ser fácilmente 6 barriles, 4 o 5 es relativamente sencillo, y además el coste 6 que podría llegar a ser relevante, ¿no? Es una absurda cantidad de daño. Pero es que además, el resto de la curva está brutal, sigue haciendo cosas muy buenas. O sea, tienes el kit de diablillos del festival legendario, diablillos fatiga, ¿no? Diablillo barítono, crescendo, y director de orquestas que van escalando entre sí, brutal. El crescendo que al ser hechizo vil te cuesta 0 y te sana una absoluta barbaridad y ridiculez cuando juegas Popgar el pútrido, que por cierto, creación del caos también es vil, con Popgar podría jugarla por mucho menos coste de mana. Y luego también tenemos carta del miniset, congelación de almas, que nos ayuda a ganar tempo, si habéis muchas veces que es ir a cabeza, ¿no? Entonces esto nos ayuda a ganar un poquito de tempo, el congelar, es buena carta por su coste, súper barata, demasiado útil. Y luego, lanzador de jeremas, el lanzador de gemas, que está bastante bien por 3 de mana, mete mucho daño, es fácil que esto lo juegue en turnos 5, 6, incluso en turnos como 3 o 4, porque te viene bien a tempo. En la práctica, esta carta es muy buena, me ha sorprendido una absoluta barbaridad. Parece que no, pero la curva de esto es brutal. Y luego la carta de solo brujo, que era bastante deducible, está así, te roba muchísimo por coste 2, por coste 2 te roba un montón. Y como tenemos entre las cartas de fatiga que hacen daño a nuestro propio héroe, esto también, que si el guía roba, y además diablillo, tenemos muchas formas de hacernos daño, por lo que, horror, esta carta, que tiene su versión distintiva aquí, es muy fácil que nos salga por muy poco coste de mana, cuesta un cristal de mana permanentemente por cada daño que hayas recibido en tu turno, con tu poder de héroe, tus cartas, etc. Y luego, si has perdido demasiada vida, arpa cuerda vil, que la bajaron a 1 de mana hace mucho, pues también bastante bien para recuperar esa vida, ¿no? Parece que no, pero bueno, la práctica es lo que nos muestra al final, si realmente es bueno o no, y ya lo veréis. Bueno, aquí se ve la score, ¿no? Voy 4-0 con el deck. Una absoluta pasada. Vamos al lío, vamos a atracar, gente. Vale, es un brujo rival, quizá Mirror Match, quizá se ha popularizado lo suficiente para que ya estemos ante Mirror Match. Me quedo diablillo, es muy fuerte coste 1. Con este mazo son los esbirros de Early Game, así de fácil y de sencillo, ¿vale? Además, como llevamos a horror, pues de hecho va a bajar enseguida, esto es brutal. 6, 7, 6... ¡Ay, esto me molesta una mía! Vamos a ver, ¿cómo hago esto? Él no debería lidiar con esto, ¿no? 6, 7, 8... Madre mía, que puedo hacer esto el próximo turno, después de doble diablillo, ¿no? No quiero que me humille esto. Espiral es raro que lo lleve, ¿no? Vamos a ser un poquito griddish, un poquito lento. Un poquito lento por el tema del value de aquí, versus que me mate el diablillo demasiado por la cara, ¿vale? Me da un pelín de miedo, no sé, si es brujolodo la versión sin actualizar, entonces ya no debería ser tan problemático, ¿vale? Vean. Y para adentro, ¿no? El daño que recibe en su turno, no, ¿vale? Es en mi turno. Mis turnos. Diablillo en llamas, que está bien por su coste. Diablillo en llamas. Y uno de mana. Y lo voy a coinear. ¿Uno de mana 5-5? Sí, creo que es un buen uso de la coin. Buena mesa, ¿eh? Nada mal. Turno 2. Saludos, camarada humano. Lo de las ruedas. Durillo eso. Molesto. Supongo que debería ir face. Y fractura hidráulica por tiempo debería de jugarla, ¿vale? Uno de mana, robas otra carta. Sé que no hago nada de tema de barriles de lodo, pero bueno. Metradea. Creación de caos. Vale. Estos son dos daños, pero no... Muy poco daño y encima todo esto me viene mal. Voy a hacer esto. Esto cuesta 1. Cuesta 0. Fantástico. Facilito. No, pero la gema te roba cartas. Bro. Estadística en mesa ya. Quiero matar ya a mi oponente. A cabeza. Y a otra cosa. Y ya está. De hecho esto capaz que lo tiro en turno 6, aunque me lee cartas. Agro deck. Matar héroe enemigo. Popi, popi, pi. Ahora esta mesa es muy incómoda. Vale. Lleva eso. No lo ha forjado, imagino. El área está brutal. Está bien, puedo tirar esto a las malas. Probablemente lo haría. ¿El área? No. Geoda. Esto mete 4. Vamos a ver. No sé si me renta tradear primero. Intentar, por ejemplo, esto aquí o esto aquí. Intentar matar uno de los dos. Es que es random, ¿eh? El que esto... Yo creo que hay que hacer esto. Lo que pasa es que lo más lógico es que tradee yo aquí. Qué poco me gusta el tema de tradear. No me gusta. De aquí puede salir algo bueno. Voy a confiar en esto un poquito. Y si no, tempo y voy face y ya está. Es que no lo veo claro hacer esto. He perdido mucha vida, ¿eh? A lo mejor me muero, pero bueno. No, la vida es dura. La vida es dura. Aquí estamos los dos jugando un poco en plan de... Como vayas demasiado full face, te mata al siguiente turno tu rival. Tienes que controlar un poquito no pasarte, ¿no? Vamos, la sociedad esta de Sargera siempre fue un poco Christopher. Y mira que le ha salido bien porque ha descartado las ruedas, no otros hechizos de coste bajo. Quizás no lleva las cartas de fatiga. Ha jugado con robo rápido, no descarta. Forja. Esa será la otra socia de Sargera. Me revienta la boca. Aquí es donde él dice, te reviento yo a cabeza. Y a lo mejor sí que le sale bien, ¿eh? Porque esto yo no tengo pinta de cómo lo voy a lidiar. Supongo que tengo tradear ver el robo. Y a partir de aquí ya... Pues estoy muerto, sí. Me gano el otro deck agro. Sí, estoy a uno de vida. Sí, me muero. A ver, esto puede hitear varios. Vamos a probar. Sí, sí, limpia los dos. Puede que sobreviva un turno. Bien. Bien. Además, con este mazo hay dos logros. Una de estas... Siempre hay un logro por cada combinación de clases, ¿vale? Por druida brujo es hacer kills con esta carta a cualquier minion o personaje. Y luego la de mago brujo es la de congelar. Congelar a cantidad de minions. Ya está. Vale. ¿Te imaginas que gano al final? Sería gracioso. Piun, 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 piun. Vale, vamos a ver. Estoy un poco muerto. ¿Qué puede salir? No, no hay nada de robo de vida. Nah, sí, estoy muertísimo. Estoy intentando pensar algo, pero no se me ocurre nada. No le quites la pegatina. Seis, diez... No le quites la pegatina. Me falta un poquito más barriles en early, ¿no? Pero bueno. Nah, es que tiene barriles en la mano, ¿no? Airface no sirve de nada. ¡Hostia! Si este pudiese pegar... Pero es que me tira un barril y va a la cara directo. Pero fíjate, esa queda seis de vida, ¿eh? Que tampoco estábamos tan lejos. Ha sido muy close todo. Al final su curva ha sido mejor que la mía. Ah, claro, caso de segundo. Vale, ya decía yo que digo... No sé, mi mazo es mejor porque he perdido al final. Si no curva mal, ¿por qué he sido segundo? Vale, vale. En agro versus agro... El ser primero es súper importante. Vale, ya decía yo que no me he terminado de cuadrar. La iniciativa de los trades es súper importante al final en esos escenarios. Y mira que he tirado doble error, ¿sabes? Pala agro. Y aquí somos primero. Diablillo está bien, aunque muere con la mayoría de... De costes uno. Con casi todos los dos unos. Esto me lo quedo siempre. Es god. Esto no. Y Diablillos el problema es que se muere con el 2-1, tío. Entonces quizá debería de buscar algo más fuerte de turno, ¿no? El problema es quedarme sin nada. Eso sería incluso peor. Guía es mejor. Asistente es mejor. Diablillo, varítono, crescendo... Sí, se muere demasiado fácil, ¿no? Ah, pero es que tener un coste uno es muy bueno, ¿eh? Fácilmente sale algo peor. Pero bueno, hay que jugar siempre jugón, ¿sabes? Hay que jugar optimista, vaya. Vale. Está bien. Esto y estos dos está bien. Teniendo este, no me desagrada ya. Aunque el slot haya sido distinto, pero bueno. Tenemos un barril de lodo. Fijaos, con estos dos vamos a meter 100.000 barriles y esto. Veis, tradeaba el Diablillo feo con esto. Esto ya sí que tradea mejor. Madre mía, Virgen Santa. Bueno, vamos a hacer full value de esto. Bueno, que con el primer creación de caos ya es más que suficiente, pero bueno. Aquí son los trades de early game lo importante en este match, por mucho de mes. Paladín, que es otro de los mazos que estaba a ver si yo lo traía o no. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, qué rico ese Gita Cabeza! ¡Me encanta! Sabroso. ¡Hala! Ya tengo la mesa. Que pala, otra vez con el aura de 4 de maná. Al parecer está bastante bien porque hace counter a esos mazos codiciosos de druida y guerrero. Yo lo estuve probando y ya en mi elo pues hay más variedad, ¿no? Con el Kaleidosaurio le ha salido en vestir, por lo que veo. Joder, en vestir a escudo divino. Probablemente la mejor combinación. En fin. Vale, quiero hacer esto más tempo. La gasa nación es secundaria y esto lo voy a hacer también. Vamos a ver primero el robo. Esto podría estar bien, pero nada, está bien esto ya. Ya iremos casteando los barriles después. Esto es full mesa ahora. Los barriles por 3 no los quieres castear nunca. Lo suyo es, si acaso, con Popcar, ¿vale? ¿Qué quieres hacer con eso? Es raro las áreas. Bueno, cada uno tiene su aquel, ¿no? De si quiere con área o no. Pero, por ejemplo, aquí arma un bicho gigante. Le meto esto, ¿no? Voy a poner un ejemplo. El hit de 2 de maná, ¿vale? Así comtea mi... El que me pille dos barriles. Y aquí el área está muy bien. Geoda de Elementium. Vale, ¿renta ya tirar esto? No, lo voy a hacer al final. Porque si sale la desenlace, por ejemplo, la quiero hacer ya. Esto está muy bien. Esto es lo que yo os decía antes. ¿Lo hago ya? Sí, está bien ya. Cuatro barriles. Esto es brutal. Esto es brutalísimo ahora mismo. De hecho, depende de lo que juegue le mato, ¿eh? Es que pensar, ¿eh? Cuatro... Cuatro por cuatro, 16 más 6. Es que es una pasada, tío. Es una putísima pasada esto. Vale, eso me jode bastante. Me los conté un poquito. Aquí el director de orquesta y compañía viene muy bien. Guía de nuevo. Arpa. Vale, vamos a ver. Esto no creo que me rente ahora mismo. Vale. Vamos con el guía. Robamos. Vale, esto es justo lo que yo quería. Y este quizá toca ya hacerlo también. No lo tengo claro. Lo más tempo es hacerlo ya. O sea, le paso daño además. Es que cada uno lleva la versión que les ha dado de los cojones. Pero las versiones que yo he visto, ninguna lleva limpieza. Estoy pensando en si tradeo esto o no. Puedo tradear aquí. El bicho ese se le va igualmente. Y me viene bien para limpiar esto al fin y al cabo, ¿no? Vale, sí. Venga, voy a hacer eso. Voy a hacer esto. Me acabo quitando un token gratis. Porque esto se muere al final de su turno. Y el hechizo de tempo igualmente está bien. Si conseguimos que esto vaya a face, pues ya hemos ganado. Y sí, puede que este señor sí lleve el spell de 5, ¿no? Es que al fin y al cabo la gente mete lo que le da la gana. Pero veo más probable que no lo lleve a que sí. Efectivamente no lo lleva. O no lo tiene en la mano. Por fin nos sale con la combinación perfecta. Aunque eso... Vale, bien, ¿no? Sí, bien. Ya está. Ya hemos ganado. Bueno, ¿hemos ganado? No lo sé. Ahora lo veremos. Sí, ¿no? Portal face. Y ya estaría. Fabuloso. A ver si sale un guerrero o uno de esos druidas, ¿no? Que son los típicos mazos que parece que son opresivos en el meta. Porque me gusta mostraros que... Una vez más, muchas veces la gente se viene demasiado arriba siendo oradores del signo, ¿no? Catastrofista. El fin del mundo, madre mía. El druida que se pone 20 de armadura con el pendiente ese. Es que qué counterplay hay. Counterplay hay. Que mientras que se dedica a forjar el spell de 2. Castearlo para robar. Tirar Nutril. Tirar el spell de 6. Tú has metido una mesa con un mazo como esto y la has ganado. Ya está. Ya está. Ah, y que sean viables todos los arquetipos. Agro, control y anticontrol. Aquí está el druida, por cierto. La mano es mala. Todo fuera. Tenemos que encomendarnos a la derecha. Pero bueno. A ver qué tal. Diablillo varítono me gusta. Vale, no está mal. Nada, sí un poco me... Diablillo por la derecha y se queda todo perfecto. Aquí el arpa no me interesa jugarla. Vale, coineo. Coineo porque hago dos en dos. No me renta perder ese tiempo, ¿vale? No hay... No hay tanta recompensa por ir lento. Y en cambio el empezar ya a pegar todos los turnos sí que me viene muy bien. ¿Veis? Un druida. Él con su movida. Le matas antes de Onar. Se acabó el game. Ya está. Venga, payaso. Esto lo descuento. Y ya está. A ver si en tu 1.6 con esto se muere ya. Sin más. Fotógrafo. Lo juega a tempo. Le tradeo... En parte por descontar esto. ¿Puedo jugar esto ya? No creo, ¿no? Dos y dos cuatro. No. Entonces hago este. Que me saco... Me meto los barrilitos y tal. Y tradeo y protejo el gordo. ¿Verdad que sí? ¿Que tradeo? Sí. Esto cuenta en mi turno. Protejo este... Protejo que haga poder de héroe aquí. Tiro aquí. Sí. Es que son dos daños que pierdo a Face, ¿eh? Que eso puede ser importante. Pero yo creo que en el global, sobre todo por esto, sí que renta hacerlo así. Vale. Llevas pruebas sembradas. Que he visto versiones que no llevan esa carta. O sea, esta versión puede que sea incluso menos codiciosa que otra, ¿eh? De hecho, fíjate que bien le viene eso. Va cabeza. ¿Qué? Ah, que no hace poder de héroe, vale. Que yo... ¿Cómo que no me has matado al diablillo? Vamos a ver. ¿Qué hago aquí? ¿Esto tempo? Ah, mi curva de atraco. No está siendo buena. Asistente no está mal. Esto le voy a pasar una barbaridad. Problema del resto del turno. Poder de héroe me parece una mierda, sinceramente. Pero es verdad que es bajar coste a esto al final. Pero es lo mismo con este. Esto a saber, ¿no? Ah, esto cuesta cero con Popgar. No lo debería hacer. Popgar ya. Popgar ya. Popgar ya está mejor de lo que parece. Sí. Es Popgar ya. De hecho, le meto esto. ¿Ya ves? Sí, 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 sí. 100% es Popgar ya. Tiro esto por cero. El daño me cuenta, ¿vale? Aunque me sane, el daño cuenta. Que es lo que le importa a esta carta. Es fácilmente... Fácilmente él no puede matar esto. No se me ocurre cómo lo puede matar. Él sigue su rampeo. Pues te mato. Ya está. Si es que no tiene men. Ahora los barriles pueden ir muy a cabeza. A ver cómo va esto. Arpa. Esto. Me meto más barrilitos para este. Uno, dos, tres, cuatro. Tap. Puedo jugar esto. Quiero tapear para jugar el socio. Ese sí. Entonces me hago hueco. Poder de héroe. No es letal, ¿verdad? Que no, no. No era letal nunca. Esto lo quiero para el tema de esto también. Aunque los descuentos de esto... Si pierdo ahora el Popgar me pongo triste. Pero es que no se me ocurre cómo puedo perder Popgar. O sea, en principio el tío todavía sigue siendo demasiado pasivo. Estimular reno y que el reno ya lo tengo activo. Cosa que es rarísima. Porque llevan muchos duplicados casi todos los druidas. Druidas Highlander es rarísimo. Es que me interesa un montón que veáis que efectivamente estos druidas que parecen imparables se les puede atracar. Y se acaba la tontería. Es que parece que es el fin del mundo siempre cuando sale cualquier parche, ¿no? En plan... Siempre se me llena de comentarios, sobre todo en Twitter, de oradores del Sino. Y en plan, bro. Ya está, está muerto. Pim, pam. Está muertísimo. Me sobran 12 daño. Y ya estaría. Me sobran 12 daños. O sea, con que el duviese tenido un poquito mejor de curva... Probablemente le habría matado igual. Tado 8, ¿no? El deck. Vale, nueva partidita. Guerrero. Esto me lo quedo siempre. Esto no, esto no. Esto me gusta si tuviese el diablillo varítono. ¿Vale? Es perfecto. Me curva perfecto. Ya he escalado. Pero esta carta, que sea tu primer escalado, es horrible. Siempre quieras primero diablillo varítono. Y además, yendo primero, quiero hacer el 1, 2, 3. ¿Vale? Así que, pues, busco el coste 2 como un demonio ahora mismo. Bueno, esto teniendo esto no está del todo mal, ¿vale? Ya sé que hacer poder de orador en tu nodon me vaya a doler menos. Pero bueno. Ahora me pongo manos a la obra. Vale, el diablillo está bien. Le vamos a poder pasar un montón de daño desde los primeros turnos, en la gracia del diablillo. Y vale, un par de poderes de orador en más. Y esto lo bajamos a cero los dos. Aunque lo suyo el próximo turno sea que me justifique hacer esto. Azote. ¿Veis? Estas son las cartas que llevaba yo en mi versión. Que vienen muy bien. Te arreglan mucho la curva. Voy a meter este. Doble HP. No sé si es mejor doble HP o hacer el lodo en las ruedas, tío. Me puede hacer el hechizo sin forjar. Solo meto un barril. Aquí desperdicio maná. Ah, qué complicado. Qué mierda que justo tenga el azote. Me ha reventado una cantidad de daño por turno gigante. Este tipo de plays son bastante más duros de los que parecen. Diablillo guía. Es que no quiero jugar esto porque quiero que esto me baje más de coste. Esa es la idea. Voy a hacer el lodo. El bicho que pegue todos los turnos, insisto, muy importante. Y que esté aprovechando mi curva, también muy importante. Vale. La cuestión es que ahora mismo tradear probablemente no me rente. A ver, qué hago aquí. Quizá debería hacer esto de todos modos. No se me queda clean nada. Tap esto. Voy a hacer este. Sí. Es que al final el aprovechar el maná es un turno antes matarle justico, justico. Muy, muy, muy importante eso. Por eso el mulligan de este deck es el birro de coste 1 y coste 2. Ya está. Y si es agro, te quedas esto. Porque esto anti-agro es Dios en la tierra. Vale. Este aquí... Este tiene una ganada de darle un besito a este. Impresionante. Bien. Bien. Excepto esto, todo bien. Pero este probablemente era el mejor. Ya no es 50-50, tampoco que era tan difícil. A ver, que esto pinta muy bien. De repente la partida pinta... Ñam. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo mato esto eficiente? HP. Esto y esto. Sí. Camorra. Hmm. Camorra me cae mal. Es Highlander seguramente. Juego en torno a carta Highlander. Con este quiero tradear probablemente, sí. Con este probablemente quiero tradear, ¿vale? Eso es cierto. Entonces... Estipin, pam, pum. ¿Vienes por la visita? ¿Vienes por la visita? Esto está muy bien. ¿Ya? Pierdo un barril. Además con esto cuesta cero, lo de siempre. Quiero ir a saco. Si tiene camorra, mala suerte. Es que si no tiene camorra seguramente gano. Entonces renta ir a saco. Pa' mi gusto. Es demasiado bueno si no tiene camorra esto. Ya está. Vamos al lío. ¿Qué lo tiene? Pues yo qué sé. Intentaremos remar, evidentemente. Pero ya se pone mucho más incómodo. Pero... Yo creo que renta. Que la mayoría de veces sale bien. Por supuesto. Bueno, que queda un Minion. Esa es otra. A ver si sale que uno de los 8. Mientras que no sea el 1-1, todo bien. Vale. Ok. Aceptable, supongo. Esto está bien. Me genera cosas. Esto es daño face. Y robo por un mana. Y puedo seguir curvando bien. Popgar ya. Cuando tire esto mejor, ¿no? Madre. Está el Popgar caliente, caliente. Vale. Si la de desenlace ahora es mejor. No voy a hacer esto primero. Pues ya estaría. Próximo turno capaz que es letal, ¿eh? Tengo muchísimo daño ahora mismo. Era letal este turno. 8, 9, 10, 11, 12, 13. No. Me quedaba 1. Tócate los cojones. Y sí, he contado el escalado. La gente siempre habla como si no contase el escalado. Evidentemente sí. Esto es que puede que desperdicie la sanación de esto y todo. Puede que me rente no jugar esto. Con eso te lo digo todo. No lo voy a jugar, sí. Además, el 1 de mana puede ser perfecto para activar el desenlace del lanzador de gemes. La sanación ahora mismo no es un factor. De hecho, desperdiciaría cargas del arma. Y luego lo otro. Vale. Pues pese a la camorra, pinta bien. Pese a la camorra y el azote, pinta bien. Lo que os digo, yo cuando jugué el deck... Digo, este está rotísimo. O sea, las sensaciones más fuertes de que con cualquier mazo que juega en toda la expansión. Pues se lo limpio con Crescendo. El otro hasta el horno da chapa. Prueba de fuego se lo limpio con Crescendo. Es que... Es que voy flying ahora mismo. Sí, es prueba de fuego, que sí, que sí. ¿Está muerto? No, se quedaba uno. Kazgorov no, chapa no. Me cago en tu vida. ¡Oh, mi culo! Esto es malísimo, gente. Esto es muy malo. Es muy, 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 muy malo. Vamos a atardear primero. Vale, esto tiene sinergia con este. Hay que lanzarse ya. ¡Nioum! Me sana mucho. ¡Nioum! Esto tanquea demasiado, me cago en todo. ¡Qué mal me cae! Y sí, quiero aprovechar el descuento de Popcar y de paso le mato al Titán ya. ¡Oh, qué duro el Titán! ¡Qué duro el Titán! Vale, 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 vale. Vale, he jugado casi todo, o sea, no drama. Vale. Justo en esa carta estaba pensando, porque me viene muy bien tirarla ahora mismo. Hago esto. En esto. Y le metemos 10. Está a 3 de vida. No he misiado letal, gente. Esto me metía un barril, que es lo mismo que tirar esto a pelo. De hecho, no tenía maná. Y está a 3 de vida. En cuanto se muera esto, esto me saca otro barril. Tenemos otro en la mano. Ren o no, por favor. Gracias. ¡No, no! Bien, no tiene reno. ¡Ah, qué susto! Prefiere jugársela al profe en lugar de tirar a Stalor. Interesante. Y como veis, el 7-7 no es necesario y más bien no renta, ¿no? Es como caro por su coste. El mazo es mucho más rápido. Disturbios. Con eso limpia más o menos bien. Y además, se queda uno de vida. Vale, pero el minion se queda vivo. No tiene el ejecutar de excavar. Quizás tendría que haber aguantado un crescendo. No lo sé. Eso hay que jugarlo. 3 y 3, 6, 7, 8. El tap. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! Esto. 1, 2. Entonces es 3 y 3, 6, 7 y 8. Y creo que es letal. Sí. La animación. 9 daños metía eso. Madre mía. Esa carta... Yo full sleeper con esa carta en la review. O sea, no daba un duro por esa carta. Y es tremenda. Es tremenda. 3 de maná, 9 daños. Sin sentido. Vale, nueva partidita. Y me quedo el guía. Custe 1. Además, el que sea un poco lento contra guerrero sin problema. Solo el diablillo es mejor. Si tuviese diablillo y guía, me quedaba el diablillo. Me quitaba el guía buscando el coste 2. Importante eso. Esto quizá en turno 3 lo hago si no tengo nada mejor que hacer. Pero lo suyo sería no tener que hacerlo, ¿vale? Pero antes que equipear o hacer un hero power, probablemente lo haga. Mira, esto también me va a bajar el coste de este. Esta es la única carta que todavía no la he visto yo. A ver, contra el pala en realidad me ha venido muy bien. No sé de qué estoy hablando, pero... Esto es malo. Tiene que hacer HP ahora. Y probablemente prefiero hacer esto a esto. Sí. Pero ya este turno se me queda feo. Vale. Hacemos al socio. No ha forjado. Eso es bueno también. Mazo de 40. Me da una tirria... Moralmente me dan tirria los mazos de 40. En plan de decir... Eres un greedy, eres un greedy. Codicioso. No renta. Tarde. Un turno tarde, Perkin. Puedo hacer esto que es 40. Esto, poder de héroe. Que descuento a este de todos modos. Espérate, que bajo esto por cero. Para adentro todo, ¿no? Y si tiene camorra... Pues la vida es dura. El área no me limpia todo. Sí, yo creo que prefiero ir a saco. Vale, puedo congelar mis propios minions. Eso no lo tenía claro. Pero obviamente no me renta. Sí, ¿no? 100%. Para adentro. Vale. No. Cling, cling, cling. No. El 5-5, por favor. Hermano, todos camorras. Dan paga. Nada, está bien. La curva que he tenido un poco mala. Bueno, está bien. El segundo mejor. Se compra. No he escalado nada de fatiga. Me pone nervioso mi curva. Hago dos socias. Esto 5 ya. No está mal esto ya. Venga, pa. Aunque quizá lo quiero para minions. Pero bueno. Es que a lo mejor lo quiero para limpiar mesa. Porque ahora mismo necesito arrancar bastante daño. Desperdiciar uno de mana. Vamos a pensar esto un poquitín. No sé. Me faltan partidas para saber si esto renta esperarse. Probablemente renta esperarse, sí. Vamos a volver a rellenar mesa. Y luego ya seguiremos con poder de héroe más adelante. Esto carga muchísimo el spell de 6. Que lo podríamos jugar el próximo turno si lo robamos, evidentemente. Me encanta. Estoy contaminando. Ha ido a saco por esta carta. Gracias. O sea, es mucho más importante ir a por esto. Porque mete más daño. Son más tokens. No sé si es que tiene miedo de alguna combinación de... Alguna combinación de profanar. Si no, no lo puedo entender. Vale. Creo que toca poder de héroe y esto. Yo creo que esto tiene que ser para el final. Comando con popcart 8, ¿verdad? ¡Qué pesado! La obertura ha llegado. La obertura ha llegado. Ah, porque tenía filo de tormenta. Por eso ha ido a limpiarlo así. Fíjate que tengo 6 barriles de lodo en el fondo, gente. O sea, la creación de caos va a meter... Va a meter eso que da gusto. Uno de mana, cuatro de chapa. Eso está muy bien también. A ver. Popgar. Todavía no renta popgar para mi gusto. Eso renta limpiarlo. Así es que estos dos probablemente estén bien. Y otra vez HP. Sí, esto hay que limpiarlo. Esto está bien ya, en realidad. ¡Sí! Vamos a lanzarlo ya. Sí, 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 sí. Ahora ya sí me gusta. Mete bien. Sacamos el barrilito igual. Lo mato ya porque no quiero que... Aparte de que necesito el desenlace. Por eso congelo. Lo mato ya para que no vaya sacando más energías de armadura. Y sí, ahora mismo esto está bien. Me ayuda a poner mesa que me viene bien. Más daño ya. No va a meter mucho más. Está bien, sí. Que luego a lo mejor no me da tiempo ya a tirarla. Es cómodo. Y ha metido ahí seis a cabeza. Un tres de mana, tres dos. ¿Qué metes ahí a cabeza? Bueno. Es que no tiene ningún sentido. La ofrenda del sol. Popgar tiene pinta de que va a entrar pronto. Otro minion y lo jugó cien por cien. Morirme a cabeza no hay que preocuparse. Reno es un problema el próximo turno. El forjar. ¿Había forjado? Vale, esto ya es... Va tocando meterse con todo. Uy, me da una gana de meter maparriles al fondo del deck. Pero no creo que se haya el punto, ¿no? Esto es una barbaridad de daño, ¿eh, gente? Esto es una barbaridad de daño. Esto para limpiar y para dejar vía libre. ¿Cuánto daño es esto? Es letal. Estoy nervioso ahora mismo, ¿eh? ¿Os convence ya o no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Os convence ya o no? Sin sentido. ¡Absolutamente sin sentido! Vale. Esta mano es buenísima. Diablillos 1 y 2. O sea, perfecto. Lo firmaría en todos los enfrentamientos. Otra vez guerrero. Fantástico. ¡Madre mía! Esta curva. Esta curva la firma en todos los matchups. Turno 1. Me descuesto esto un montón. Turno 2. Escalo. Turno 3 esto. Sigo haciéndome daño con este. Nah, de locos. Esto mete 1 más 2. 3. Vaya, este me cae mal. ¿Tiro esto? Renta esto. No creo, ¿no? Escúchame, madre mía. Esto se pone cada vez más sexy. Congelar me permite hacer luego otra devalue. Esto va a suceder siempre. Y luego puedo covinear esto. Es que... Creo que es muy malo congelar aquí. Luego este. ¿Cuándo tirarlo? La música es genial. Nah, me jodo. Ha cumplido su función igualmente el diablillo. Le hemos metido un poquito de daño. Nos quitamos el suyo. Ha bajado el coste de este. ¡Qué pesado, tío! Dejad de curvar bien. Esto es bueno por lo que hemos comentado ya. Antes de camorra, además. Vamos a ello. Por supuesto, yo no traeo. Todos esos daños que viene ahora. Bien. El congelar al final es... Aunque no mate el minion. Pero es un turno que ya están pegando tus minions sin morirse, ¿sabes? Vale. Este turno por fin ha sido malillo. El problema es... Que eso puede ser área. Llama para antes. O el otro área. Le quito la chapa ahora. Eso está muy bien. Le chapo, ¿sabes? Camorra... Me da un poco igual. Que sea camorra. Sí, ¿no? Esto... ¡Ay, no! Bueno. A lo mejor sale algo jugable. No. Tiro esto, supongo. ¿Qué mierda es esto? Crescendo ya mete bien y tengo Popgar. Pero es una carta pasiva. Esto es proactivo. Debería tirar fractura también, ¿eh? Hostia, está buena, ¿eh? Crescendo o lodo. Guau, no tengo ni idea, ¿eh? Son equivalentes. Lo que he hecho mal es que tendría que haber hecho poder de héroe y luego este. Ese era el play bueno. Esto no creo que me vaya a dar value, pero me vienen muy bien los... Este tiempo, aunque sea el próximo turno. Es que el próximo turno, ¿qué hago? Si hace camorra estoy un poco mal. ¡Qué pesado, tío! Estoy pensando, ¿vale? Esto, ¿puedo hacer esto? No, la geoda viene como dios ahora. Sí, la geoda curva, perfecto. Sí, la geoda es muy... Uy, esto también está tocho. Nada, nada, geoda, geoda. Geoda ahora mismo creo que está muy, 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 muy bien. ¡Por supuesto, tío! Todos 3 de 3 guerreros con camorra. El 5-5, ¿eh? ¡Ah! Y está a 15 de vida ya. Muere, perro. Desencadenado. Meto esto, tempo. Aunque lo de ir sacando los barriles ya... Nada, nada, tempo. Había forjado. Como tira llamas bravantes, ya no puede limpiar todo. De la otra forma sí. Además, si tira llamas, tiene que tarjetearlo aquí. Porque lo que... Por lo cual... Ya no sé ni vocalizar. El que tiene más ataque, probablemente sobreviva. Última carga. ¡Qué narices! Supongo que es por Arsvedon. Y el 3-5, ¿no? Pero en 30 cartas es africada de renta. Supongo que no tiene... ¿Esto es letal? A ver, a ver. Creo que es letal, ¿eh? Vamos a ver. Pim, pam. 7. Más. A ver, calma. 7, 10. Es letal. Me encanta. Todas las pequeñas decisiones han rentado. O sea, justo el escalado de fatiga. Las cartas que he elegido. Todo. Ah, que me sobraban dos daños, perdón. Tres. Bueno. Por supuesto, tenía que estrenarme con derrota porque soy yo grabando para YouTube, pero el global es un 5 a 1. Yo creo que no hace falta que largue más el vídeo. Este mazo es un monstraco. Ya os lo subí antes del miniset. Brujo, barriles de lodo. Tras los bufos. Tras los bufos a esta carta ya era muy bueno. Pero tras el bufos a Popgar y al barril de lodo, también se volvió muy bueno. El que Popgar haga que esto tire por cero también es brutal. Pero es que encima de todas las cartas nuevas, como la creación del caos y la troj, esto es que todavía... Esta carta supongo que es la típica que sí que hace más función de lo que parece, pero es compleja de jugar, ¿sabes? Lo que tienen muchas veces las congelaciones, que te da tiempo, ¿no? Tú congelas los minions del oponente, pasas el daño, un poquito de daño extra en en un momento dado y luego ya sí que te da para el letal, ¿no? Pero bueno. Y eso, que en su momento lo dije, que era un mazo bueno, muy bueno, muy recomendable y además asequible, no es de los más caros. Solo llevamos una legendaria, así que llevamos ya seis épicas. Si queréis podéis jugar sin el arpa cuerda vil. Ya habéis visto que en este enfrentamiento, que en las partidas en general no ha sido demasiado relevante. Simplemente no se me ocurre que cartas pueden ser mejores que esto, porque el resto de cartas probablemente sean un poco lentas, pero bueno. Cartas que sean más bien para mazos agresivos, básicamente. O incluso el del barril de lodo de uno de maná, por ejemplo, puede ser una buena sustitución si no queréis craftearos las arpas y tal. Así es que eso. ¿Recomiendo craftearse este deck? En cierto modo sí. Si os gusta lo que habéis visto, si os gusta jugar este estilo de deck, ¿vale? Sí, como siempre, hay que craftearse si te gusta. Porque son todas las cartas, todas las épicas y legendarias son solo para este deck. Son solo de brujo. De hecho, este mazo son 28 cartas de clase, ¿verdad? La única es el guía, que no es de clase. El resto son todas de clase. Así es que pues eso. Y no va a rotar nada de lo caro de este mazo que va a rotar en la próxima rotación. O sea, el guía depende de que lo renueven, pero bueno, da igual los suministros de la placa, ya ves tú. El resto de deck se va a quedar en la próxima rotación en el próximo año de estándar. Así es que... Y tiene pinta de que va a seguir siendo igual de jugable que ahora. Mínimamente jugable, ya no sé si tan roto, pero bueno. Este mazo brutalísimo es espectacularmente bueno, la verdad. Me ha sorprendido un montón. Me ha sorprendido tanto que pensaba traer Obstruida, que porque es lo que está jugando Otocrypto. Pero aparte de que he perdido bastante con Druida. O sea, la gente, al menos en mi rango, en mi rango en que la gente no juega todo codicia, sino que sabe jugar a tempo y quiere jugar a tempo, me han castigado muchísimo. Pero bueno, hace cosa bonita. Probablemente sea el mazo que subamos mañana. Pero eso, tocho, ¿eh? Además con muchas carticas nuevas, que también me hace feliz eso. Así es que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy, gente. Espero que hayáis disfrutado. Si así ya sabéis, apóyadlo con un me gusta. En la descripción del vídeo, como siempre, el código ALMAZO. Y nada más. Cuidado mucho. Un abrazo muy grande. Hasta otra, gente. ¡Tu mundo está condenado! ¡Gracias! Gracias por ver el video.